Ahora es un vídeo. ¿Ah, es un vídeo? Sí. Vuelve acá que desaparezco, de no sabernos. No veo nada. A ver qué coño hay aquí. Aledo angullit. Estrecheces, ¿eh, de paso? Sí. Madre mía. Un lonín. Aquí me voy a dejar la rabadilla. Vigila. Un lonín. Tap de champán. Madre, estoy imputido. ¿111? ¿Cuál era? ¿Puedes llamar a urgencias? ¿Aquí vienen los bomberos o qué, tío? Ni de coña. Uf, tío. Esto para mi rodilla no es muy bueno. Ves con cuidado, ¿eh? No hagas esto raro. Mejor que te estés 10 minutos. Ya procuro, ya. Y he tocado suelo. Todo bien. Es una entrada a esta pateta. ¡Wow! ¡Yu! ¡Vamos!